Real Entertainment presenta Quedándonos entre la generación vieja y la nueva del norteño Y ahí haciendo nuestro propio estilo Chicos, ¿qué es lo que le van a entregar a Ciudad Juárez? Pues más que nada la esencia de la música norteña Llevarla más allá de lo convencional Vamos a tratar de complacer en esta bonita fecha a toda la gente Primero de Enero Que está pasando aquí un momento muy ameno Que la pasen muy a gusto con nosotros ¿Y qué proyecto se viene en este 2017? Tenemos planeado otro disco Porque acabamos de grabar disco apenas este año Pero este año queremos grabar otra nueva discografía Con nuevos temas totalmente inéditos Y entregarlo a la gente totalmente Para que lo empiecen a conocer Y lo empiecen a compartir por todos lugares Bueno chicos, pues muchas gracias y mucho éxito ¿Cómo los podemos encontrar en las redes sociales? Claro que sí, nos encuentran en Facebook como Acceso Norte Ahí pueden ver todo nuestro material, discografía Y les encargamos de ahí que escuchen nuestro material Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias